La limpieza y el alumbrado público, que es lo que le da pie a la inseguridad, digamos así, que tenemos todos. Estamos a la vuelta con baldío, peleando con alimañas, peleando con gente que se mete alrededor de mi casa, por ejemplo, la que está en la esquina, tiene baldío a la vuelta, y ahí se meten a tomar. Hay gente que va a consumir droga, hay gente que roba y esconde los objetos que ha robado. Y yo, por ejemplo, soy víctima de cuatro robos, y fui en reiteradas oportunidades a la municipalidad a pedir limpieza, y solamente una vez, desde hace seis años que yo vivo acá, han venido a limpiar. Es una situación delicada la que atravesan los vecinos de este barrio, y más que nada cuando hay muchos chiquitos, hay muchos niños en esta zona. Es verdad, yo solamente tengo tres, pero ella, por ejemplo, tiene ocho chiquitos, hay familias que tienen más, y conviviendo con un montón de inseguridad que la que estamos viviendo todos los días. El alumbrado público, por ejemplo, que es algo que directamente no conocemos, o lo conocemos de cada tres años, un mes, y jamás conseguimos respuesta de ningún lado. Acá estamos olvidados, como siempre, como siempre. Acá no hay luz, no hay agua, y usted ha visto las calles, como están, llenas de yuyos. Y por el tema de la seguridad, acá entra la policía, cuando los verdaderos chorros, les dicen, los vienen y nos culpan los de acá. Y usted ha visto que el mayor de los chicos tiene catorce años. Y no van a decir, sí, es que el chico. Pero ellos vienen y igual allanan, no les importa nada, si hay menores o no. Y el tema de la seguridad, de la limpieza, acá fuimos a pedir, porque nos piden en catastro, el tema este del libre de deuda. O sea, mire, acá está 1.500 pesos, está en cuatro años. Nosotros no podemos pagar, yo por lo menos no puedo pagar esa deuda, para obtener la escritura del terreno. Y por esa misma razón, yo estoy colgada acá, de la luz, porque no tengo, yo tengo un montón de chicos, y no puedo vivir en la oscuridad. Una sola vez ha venido a limpiar. Cuando el señor Moreno iba a pedir, porque ya estaba todo cerrado, que había hoyos, se rompió la jardinera, iba la moto del chico, entonces se rompía todo. Aparte que ella tiene el esposo, que viene la bicicleta, se le pincha la voz por las espinas que hay. Esto está todo cerrado. No se cerró ahora, en 16 años, porque los hijos, los hijos de nosotros, y los vecinos, han agarrado un hacho y un sable, han empezado a limpiar. Por eso, cuando hay política, digo, el domingo es votación, el viernes, antes vienen a pedir y a hacer los cosas, porque no, no, ya nadie, ya nadie llega.